Si tú creías mujer, que jamás me iba a enterar Vives contando en cada esquina, que yo te amo en todo momento Y la verdad es que hoy recuerdo, que yo fui solo un pasatiempo Andas contando a boca llena, que yo te abordo y te he idolatrado Y que son blancas las azucenas, y miles cosas yo te he dado Pero no me importa, ya no te quiero Y a la que adoro, tú me la alejas con tanto cuento Pero no importa, si andas diciendo, que yo te quiero Si la verdad es que ni me acuerdo Andas diciendo en cada esquina, que yo te adoro y que me muero por ti Pero es que yo no siento nada, nadita de nada No vales la pena No vales la pena No vales la pena Amor desechable De mentiras llenas No vales la pena No vales la pena Amor desechable De mentiras llenas No vales la pena No vales la pena No vales la pena No vales la pena Yo fui solo un pasatiempo Por ti ya nada Por ti ya nada siento, mamita No vales la pena No vales la pena Amor desechable Mamá De mentiras llenas No vales la pena No vales la pena Ahora tengo un nuevo amor No es una cualquiera No vales la pena No vales la pena Amor desechable Amor desechable De mentiras llenas Ay no Ay no Ay no Ay no No vales la pena Ay no Ay no Ay no No vales la pena No vales la pena